Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 18 de mayo del 2023, son las 11 de la noche y en esta actividad lo vamos a servir en dos videos. En este primer video vamos a explicar cómo calcular el área de una elipse para un caso particular y en un siguiente video vamos a explicar cómo calcular el área de una elipse para un caso general, para cualquier elipse y para eso vamos a usar cálculo integral, específicamente el método de sustitución trigonométrica. Así es que vamos a empezar este video resolviendo este caso particular que dice así, encuentra el área encerrada por la elipse x cuadrada sobre 9 más y cuadrada sobre 4 igual a 1. Aunque ya la tengo aquí dibujada, vamos a desglosar esta ecuación de la elipse. Vamos a ver, vamos a dividir, bueno, no vamos a dividir, vamos a identificar el valor del denominador de la x al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada al 9, es 3, entonces aquí vamos a poner 3 al cuadrado más y cuadrada igual sacamos raíz cuadrada al 4 y es 2, entonces ponemos 2 al cuadrado igual a 1. Bueno, esto ya nos indica las propiedades de la elipse, ¿verdad? Entonces este 3, ¿verdad? Se refiere la distancia que hay del centro de la elipse al vértice. Y este 2 se refiere la distancia que hay del centro de la elipse al cuadrada. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es encontrar el área de este elipse y para eso, vuelvo a repetir, vamos a usar el método de sustitución trigonométrica de cálculo integral. Bien, pues lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es este, de nuestra ecuación de la elipse vamos a despejar nuestra variable y. Entonces vamos a hacerlo aquí con mucho cuidado, este término que está sumando pasa al segundo miembro restando, entonces me quedaría y cuadrada sobre 3 al cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Aquí me equivoqué, vamos a borrar, aquí no es 3, es un 2, ¿verdad? Ahora sí, recordar que este nada más se baja. Bueno, ya corregí el error. Ahora este 2 al cuadrado está dividiendo, pasaría el segundo miembro multiplicando, entonces sería y al cuadrado es igual, abro paréntesis, 1 menos x al cuadrado sobre 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Ahora, ahora vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis y quedaría de la siguiente forma, pongo denominador, este 3 al cuadrado, aquí le ponemos sobre 1, ya saben, dividimos y luego multiplicamos, 3 al cuadrado entre 1, 3 al cuadrado por 1, pues 3 al cuadrado, 3 al cuadrado, 3 al cuadrado, menos, dividimos 3 al cuadrado entre 3 al cuadrado es 1, por x al cuadrado, pues me da x al cuadrado, por 2 elevado al cuadrado. Ahora sí, despejamos la y, para eso aplicamos raíz cuadrada, ¿verdad? raíz cuadrada, pero con dos signos para el radical, entonces me quedaría así, más menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, menos x al cuadrado sobre 3 al cuadrado, multiplicado por 2 al cuadrado. Entonces lo que hay que hacer es sacar raíz cuadrada a cada uno de estos componentes, entonces lo vamos a hacer por partes, y es igual a más menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado, menos x al cuadrado, sobre raíz cuadrada de 3 al cuadrado, por raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Lo hacemos así para poder eliminar los radicales y las potencias al cuadrado, y quedaría de la siguiente forma, y es igual a más menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado, menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, sobre 3 multiplicado por 2. Vamos a reacomodar esta expresión de la ecuación, o bueno, de la, sí, de la ecuación, y es igual a más menos 2 tercios por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, menos x al cuadrado. Y listo, ya tenemos ahí nuestra variable y despejada, ¿sí? Entonces está esta ecuación, vamos a subrayarla, vamos a marcarla, esta ecuación está dividida en dos partes, ¿verdad? Una que es positiva y otra que es negativa. Bueno, la positiva se refiere a la parte superior de la elipse, esto que estoy marcando, y la negativa, ¿verdad? La negativa se refiere a la parte inferior de la elipse, esa sería su ecuación de esta curva. Bueno, ya que tengo y, lo que vamos a hacer es resolver, y vamos a encontrar el área, específicamente vamos a encontrar el área de este primer cuadrante, cuadrante, nada más de este primer cuadrante. O vamos a representarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo representaríamos? Bueno, para eso, como ya sabemos que vamos a usar la ecuación de la parte superior de la elipse, pues vamos a usar el positivo, ¿verdad? Entonces quedaría de la siguiente forma. A ver, sería, vamos a ponerle de color amarillo esta zona, la voy a representar con una elipse. Vamos a ver, subrayamos de color amarillo. Bueno, es para ejemplificar lo que estamos a representar ahorita en la, en la integral. Bueno, entonces, sería así, el área, un cuarto del área, bueno, un cuarto de esta área total, es igual a la integral, a la integral de, vamos a ver dónde empezamos, empezaríamos, empezaríamos en este valor cero, y terminaríamos aquí, en este valor tres. Entonces vamos a calcular la integral de cero a tres, de nuestra ecuación, que, o de nuestra función, que sería dos tercios, dos tercios, vamos a ver un poco más grande, dos tercios de la raíz cuadrada de tres al cuadrado, menos x al cuadrado, diferencial de x. Listo, ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a representar, bueno, antes de representar este, un factor de un cuarto, o específicamente este denominador cuatro, pasa al segundo miembro multiplicado por cuatro. Área es igual a cuatro veces la integral de cero a tres, de dos tercios, de la raíz cuadrada de tres al cuadrado, menos x al cuadrado, diferencial de x. Y ahora, con esta nueva representación de la integral, ya podemos encontrar el área total, ¿verdad? Porque aquí dice cuatro veces toda esta integral, entonces se refiere a que son cuatro, pues las cuatro partes en cómo está dividida nuestra elipse, ¿verdad? Una, dos, tres y cuatro. Ahí está. Entonces, resolviendo esta integral, ya tenemos el resultado del área total de la elipse. Bueno, dos tercios es una constante, pasa al lado izquierdo de la integral, sería cuatro por dos tercios de la integral de cero a tres, de la raíz cuadrada de tres al cuadrado, menos x al cuadrado de x. Vamos a multiplicar ahora cuatro por dos tercios. Ya sabemos, ya sabemos, numerador por numerador, denominador por denominador. Para resolverlo, el área es igual a cuatro por dos, ocho, y una por tres, tres, por la integral de cero a tres, de la integral de tres al cuadrado, menos x al cuadrado. Diferencial de x, listo. Aquí es donde vamos a usar nuestro método de sustitución trigonométrica para resolver este tipo de integrales, ¿verdad? Observamos que aquí tenemos la variable x elevada al cuadrado. Si tuviéramos por aquí, por ejemplo, la variable x, entonces podríamos usar otro método de integración, pero como no la tenemos esta x, ¿verdad? Bueno, tenemos que usar el método de sustitución trigonométrica. Bueno, vamos a ponerle método de sustitución trigonométrica. Listo. Y lo que vamos a hacer es hacer un cambio de variable, ¿verdad? De esta integral que está en términos de la variable x, la vamos a hacer a cambiar a una variable trigonométrica, vamos a usar la letra y, teta. Para eso, vamos a dibujar un triángulo rectángulo. A ver, un triángulo rectángulo. Y vamos a dibujar aquí un ángulo teta. Y estos dos valores, que es el 3, a ver, a ver, el 3 y la x los vamos a poner en el cateto y en la hipotemusa. Entonces, aquí vamos a poner la x y aquí vamos a poner el 3. Y nosotros vamos a sacar la función seno del ángulo teta. A ver, el seno del ángulo teta, el seno de este ángulo, dice que es cateto opuesto entre hipotemusa. O sea, x entre 3. Y ya que he encontrado la representación del seno, vamos a despejar x, ¿verdad? x. Y es tan sencillo como poner el denominador 1 y multiplicar cruzadito. Entonces, 1 por x me da x y 3 por el seno de teta me da 3 veces seno de teta. En resumen, x va a ser igual a 3 por el seno de teta. Listo. Ahora sí. Vamos a trabajar, vamos a trabajar, bueno, con esto, esto, esto. Pero antes, vamos a sacar la derivada. La derivada de x. Ya recordar que aquí tengo x, ¿verdad? Entonces, como la vamos a necesitar, pues una vez aprovechamos y calculamos la derivada de x. La derivada de x es igual a... Pues aquí sacamos... Usamos, perdón, regla del producto para la derivada. Entonces, la derivada de 3, este, 0, por seno de x, más 3 por la derivada del seno, que es el coseno. En resumen, me queda 3 veces el coseno de teta. Listo. Ya encontré la derivada de x. Ahora, como vamos a hacer un cambio de variable, vamos a resolver esto. Esto, esto que está aquí. Lo voy a hacer, pues aquí mismo. A ver, vamos a copiarlo. Lo vamos a copiar, 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 y le vamos a dar aquí pegar. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos x al cuadrado, vamos a hacer el cambio de variable. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, menos, recordar que x, aquí lo tenemos, vale 3 por seno de teta. Entonces, abro paréntesis y pongo 3 por seno de teta elevado al cuadrado. Entonces, vamos a resolver esta expresión que está abajo del radical y quedaría raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado, me da 3 al cuadrado, por seno de teta al cuadrado, me da seno cuadrado de teta. Ahora vamos a factorizar, vamos a factorizar estos dos términos, tienen en común, este término y este término tienen en común 3 al cuadrado. Entonces, sería 3 al cuadrado por, pues ya dividimos, 3 al cuadrado entre 3 al cuadrado, me da 1 menos, ahora, 3 al cuadrado por seno cuadrado de teta entre 3 al cuadrado, pues únicamente me va a quedar seno cuadrado de teta. Entonces, me da aquí seno cuadrado de teta. ¡Listo! Yo quiero usar una identidad trigonométrica. ¿Cuál es esa identidad trigonométrica? Sería esta, seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Si despejamos el coseno cuadrado de teta, ahora, para eso, pues nada más pasamos restando el seno cuadrado de teta. Entonces, sería coseno cuadrado de teta es igual a 1 menos el seno cuadrado de teta. Y esto que está aquí es esto, ¿verdad? Entonces, yo puedo sustituir esto por coseno cuadrado de teta. Entonces, lo voy a poner de rojo para continuar el ejercicio. Entonces, sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado por el coseno cuadrado de teta. Bueno, para que quede un poquito más claro, vamos a mover esto y lo vamos a redimensionar. Lo pongo por aquí, nada más como una nota. Y este, ahora sí, le damos continuidad. Muy bien, vamos a sacar raíz cuadrada de 3 al cuadrado y raíz cuadrada del coseno cuadrado de teta. Entonces, sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado por raíz cuadrada de coseno cuadrado de teta. Entonces, pues aquí ahora se anula esto, se anula esto y lo único que me queda es 3 por coseno de teta. Entonces, ya encontramos esta expresión, pero ya el cambio de variable, que sería 3 coseno de teta. Y eso lo vamos a usar para sustituirlo acá, en nuestra integral original. Entonces, vamos a hacer, vamos a copiar esto que está aquí. Vamos a ver, copiar, copiar. Vamos a hacer aquí adelante, copiar. Muy bien, y ahora sí. El área es igual a 8 tercios por la integral y en lugar de poner este radical, 3 al cuadrado menos x al cuadrado, vamos a poner, acabamos de encontrar aquí, 3 por coseno de teta. Entonces, pondríamos aquí 3 por coseno de teta. Ya estamos haciendo el cambio de variable. Y en lugar de poner diferencial de x, vamos a poner 3 por coseno de teta. Ya lo habíamos encontrado, aquí está. Previamente ya había yo mencionado que lo íbamos a utilizar. Entonces, sería por 3 por coseno de teta, diferencial de teta. Aquí me faltó escribir diferencial de teta. Listo. Ahora, como ya hicimos un cambio de variable, ¿verdad? Ya no está en términos de x la integral, sino ya está en términos de la variable de teta. Tenemos que hacer un cambio en los límites inferior y superior de la integral. Para eso, vamos a apoyarnos de esta expresión. El seno de teta es igual a x sobre 3. Vamos a hacerlo por aquí. Para eso, vamos a copiarlo. Aquí, seleccionar, copiar, y lo voy a poner aquí, pegar. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es despejar teta. Entonces, a ver, teta va a ser igual. El seno pasa al segundo miembro como seno inverso. Seno inverso de x tercios. Ahora sí, vamos a hacer la sustitución. ¿Qué pasa cuando x vale 0 y qué pasa cuando x vale 3? Vamos a encontrar el valor de teta y los vamos a poner ahora en estos dos límites. El inferior y el superior. Entonces, vamos a hacer esto. Si x es igual a 0, entonces, teta va a ser igual al seno inverso. Abro paréntesis y sustituyo, ¿verdad? Aquí donde está la x, voy a poner el 0. 0 entre 3. Esto es igual al seno inverso de 0 entre 3. Entonces, es 0. Y sacamos el seno inverso de 0. Me voy a apoyar de mi calculadora. Ahora, voy a checar que esté en grados hexagesimales. A ver, ¿dónde está? Nos vamos aquí a configuración. Y están radianes, lo paso a grados. Muy bien. Regreso a cálculo y ahora sí pongo chip sin para encontrar el arco seno o seno inverso de 0. Y es 0. Entonces, el resultado va a ser 0. Ya encontré el límite inferior de 0. Entonces, regreso a mi integral y aquí va a ser 0. Ahora vamos a encontrar cuando x vale 3. Entonces, hacemos algo similar, pero ahora decimos si x es igual a 3, entonces, teta es igual al seno inverso. Hacemos la sustitución, ¿verdad? Donde está la x, vamos a poner el número 3. Y sería 3 entre 3. Esto es igual al seno inverso de... 3 entre 3 me da 1. Y el seno inverso de 1, vamos a ver cuánto es seno inverso de 1. Sí, sí, seno inverso de 1. 90 grados. 90 grados. Pero, vamos a ver la conversión a radianes. Entonces, 360 grados son 2 pi radianes. Eso quiere decir que la mitad, 180 grados, va a ser 1 pi radianes. Y la mitad de 180 son 90 grados. Por lo tanto, va a ser igual a la mitad de pi radianes. Es decir, 90 grados se equivale a pi medios de radianes. Entonces, ya encontré el otro límite superior de la integral pi medios. Ahora sí, ya hice el procedimiento completo para encontrar el resultado. Recordar, aquí está en términos de x la integral y ahora está en términos de la variable θ al hacer el cambio de variable por el método de sustitución trigonométrica. Bueno, y de ahí para abajo, ya saben, pura los procedimientos de integración para calcular. Bueno, entonces el área va a ser igual a 8 tercios. Aquí, por ejemplo, 3 por 3 me da 9. O puedo poner este así, 3 por 3 por la integral de 0 a pi medios. Aquí multiplicamos coseno de θ por coseno de θ, pues me da coseno cuadrado. Coseno cuadrado de θ, diferencial de θ. Listo. Entonces, aquí podemos eliminar un 3 en el numerador y el 3 en el denominador. Ya no las multiplico, el área va a ser igual a 8 por 3, 24, por la integral de 0 a pi medios del coseno cuadrado de θ por diferencial de θ. Y aquí vamos a recordar un poco de identidades trigonométricas. Hay una identidad trigonométrica para encontrar el coseno cuadrado de θ. Vamos a ver aquí. Aquí ya tengo unas notas. ¿De dónde sale esta identidad trigonométrica? Pues de los cosenos de los ángulos duplos. En este caso ya aquí tengo, aquí equivale el coseno cuadrado de θ. Lo voy a copiar nada más. Seleccionar, copiar. Y regreso aquí y vamos a dar pegar. Y lo vamos a poner de color azul para identificar que se trata de una identidad trigonométrica que dice así que el coseno cuadrado de θ es igual a un medio de uno más coseno de dos θ. Bueno, pues vamos a sustituir eso. Entonces quedaría el área es igual a 24 por la integral de 0 a pi medios. Abro paréntesis. Bueno, no vamos a dar el paréntesis. Ponemos un medio paréntesis. Uno más coseno de dos θ. Todo esto diferencial de θ. Listo, ya hice la sustitución. Esto es equivalente a esto. Bueno, vamos a sacar un medio. Un medio lo pasamos al lado izquierdo de la integral. Y me quedaría 24 entre 2 por la integral de 0 a pi medios. Abro paréntesis de 1 más coseno de 2 θ. Diferencial de θ. Listo. Podemos aquí dividir, ¿verdad? 24 entre 2, 12. El área es igual a 12 por la integral de 0 a pi medios por 1 más coseno de 2 θ. Diferencial de θ. Bueno, aquí lo podemos dividir en dos integrales. Esta sería una y esta sería otra. Vamos a hacerlo así por pasos. Área es igual a 12 por, abro corchetes, la integral de 0 a pi medios de 1. Diferencial de θ más la integral de 0 a pi medios del coseno de 2 θ. Diferencial de θ. Cerramos corchetes. El área va a ser igual a 12. Abro corchetes. Bueno, esta integral está muy sencilla, ¿verdad? La integral de 1. Este, pues es la variable, que en este caso es θ. Entonces sería θ en el intervalo de 0 a pi medios. Más. Ahora vamos a resolver esta integral. La voy a resolver en otro lugar del documento. Pero no voy a tomar en cuenta los elementos. Simplemente voy a resolver la integral. Vamos a ver. La vamos a resolver aquí a la derecha. A ver, copiar. Y vamos a dar aquí a pegar. Vamos a borrar los límites. Ahí está. Listo. Y lo recorremos. Y vamos a borrar ese corchete que se vino. Entonces usamos regla de sustitución. Para eso u va a ser igual a 2 θ. Esto va a ser u. Y sacamos la derivada de u. La derivada de u es igual. La derivada de 2 θ es 2 por diferencial de θ. Este 2, recordad, pasa al primer miembro dividiendo. Entonces la derivada de u entre 2 es igual a diferencial de θ. Entonces hacemos el cambio de variable, ¿verdad? Entonces sería la integral del coseno de u por... Y en lugar de poner este diferencial de θ sería diferencial de u entre 2. Esto sería igual a 1 medio por la integral del coseno de u, diferencial de u. Esto es igual a 1 medio. La integral del coseno, si no mal recuerdas, es el seno, el seno de u. Y listo. Regresamos a la variable original. 1 medio del seno, pero como u vale 2 θ, entonces regreso 2 θ. Entonces ya encontré la integral del coseno de 2 θ, que sería 1 medio del seno de 2 θ. Entonces vamos a ponerle aquí 1 medio del seno de 2 θ, igual en el intervalo de 0 a π medios y cierro corchetes. Muy bien, ya casi terminamos, ya casi terminamos. Vamos a resolver a es igual a 12. Abro corchetes y vamos a resolver primero esta operación. Sería, abro paréntesis, sustituyo, sería π medios menos 0. Listo. Más. Ahora vamos a resolver esto. Vamos a ver, sería, abro paréntesis, 1 medio del seno de 2. Abro paréntesis. El límite superior sería π medios menos 1 medio del límite inferior, que sería seno de 2 por 0. Cierro y cierro y cierro. Hay que tener cuidado con los paréntesis. Bueno, pues aquí está fácil, ¿verdad? Este 0 se elimina. Entonces sería área es igual a 12. Abro corchetes. Entonces, aquí sería π medios más, abro paréntesis, 1 medio por el seno. Aquí multiplicamos, muchachos, 2 por π y 1 por 2. O, va más rápido, elimino 2 y 2 y me queda π. Entonces, seno de π menos 1 medio del seno de, aquí multiplicamos 2 por 0, 0. Cierro y cierro. Muy bien, el área va a ser igual a 12 por π medios más, este, 1 medio por, a ver aquí, el seno de π. El seno de π, si usamos la calculadora y lo ponemos en radianes, el seno de π va a ser 0. Entonces, aquí pongo 0 menos 1 y medio. Y el seno de 0 me va a dar 0, ¿verdad? Quiere decir que esto se va a anular, ¿verdad? 1 medio por 0 es 0 y 1 medio por 0 también es 0. Total que nada más me queda, me queda, me queda, área es igual a 12, abro paréntesis, π medios. Listo, ya más multiplicamos, multiplicamos este por este y este por este y me queda, área es igual a 12 medios de π y 12 entre 2, pues es 6 veces π. Y aquí tenemos la respuesta, ¿verdad? Pero en este, en, pues el número, este, un número, este, vamos a convertirlo en decimal, a ver, 6 por π, nos apoyamos con la calculadora, a ver, 6 por π. Y me da 18, 18.84 unidades cuadradas. Listo, este es mi resultado, esta sería el área total, vamos a ponerla por aquí, la vamos a poner aquí, copiar, 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 aquí, la vamos a dar clic, y la vamos a dar pegar. ¿Sí? Sería el área, pero de toda la elipse, ojo, es de toda la elipse, la voy a marcar, este sería el área, de toda la elipse, 18.84 unidades cuadradas. Y lo que vamos a hacer es ir a GeoGebra para comprobar este resultado, ¿sí? En GeoGebra voy a, este, meter la ecuación, de hecho ya la tengo, y después voy a introducir, voy a introducir, este, esta, esta integral. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a GeoGebra, este, vamos a darle escape, y, estamos en, 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 aquí, no, vamos a ver, bueno, no me veo, pero quiero pensar que, ahí estoy. Ya tengo ahí la elipse, entonces vamos a introducir, la elipse es x al cuadrado sobre 3 al cuadrado, más y cuadrada, entre 2 al cuadrado, igual a 1. Ahora vamos a introducir la función integral, integral, ya nos aparece por refaul, y vamos a introducir la tercera opción, y, ahí vamos a meter, este, la integral de, este, 8, entre 3, avanzo, pues, no, vamos a corregir esto, sería la integral de, este, la raíz cuadrada, la raíz cuadrada, la tenemos aquí, raíz cuadrada de 3, al cuadrado, este, menos, menos, x al cuadrado, avanzo, pongo la coma, y el límite inferior sería 0, avanzo, y el límite, a ver, ya me está poniendo ahí un error, aquí, quitaré este, y el límite superior, aquí está, aquí pongo el 0, y después avanzo, y pongo el 3, ahora, y a ver si me marca un error, ahí está, 7.07, vamos a ver, aquí, la integral, la introduje más, este, me falta, 8 tercios, a ver, vamos a poner aquí, 8 entre 3, 18.85, pues sí, sí coincide con nuestro valor, ahí tenemos ya la, la integral que, que estábamos buscando, y, con esto comprobamos nuestro resultado, nuestro resultado, de esta integral, ah, pero no estábamos viendo, a ver, aquí, perdón, estaba yo, mal ubicado en la pantalla, ahora sí, aquí, en esta pantalla, en esta vamos a estar, y aquí, del lado izquierdo, nos muestra, el resultado, de la integral, 18.85, lo está redondeando, aquí, bueno, espero que haya quedado claro, nuestro método, para encontrar, este, el área de una elipse, usando, usando, cálculo, integral, específicamente, el método, el método de, sustitución, trigonométrica, vamos a subrayarlo, en este primer ejercicio, vuelvo a explicar, vuelvo a recordar, este, fue para un caso particular, en otro video, voy a, explicar, para cualquier, cualquier elipse, no importa el tamaño del eje, del eje mayor, y el eje menor, de la elipse, bueno, eso sería todo, nos vemos en el siguiente video, bye.